El mes de octubre ha sido el más movidito del año para Anabel Pantoja. El pasado día 1, la colaboradora de Sálvame celebró su boda con Omar Sánchez en La Graciosa, una ceremonia marcada por la trágica muerte de su abuela, hecho que desencadenó una nueva guerra familiar con Kiko Rivera. Desde el sí quiero, la sobrina de Isabel Pantoja no ha hecho acto de presencia en el plató de Telecinco y se encuentra disfrutando de sus primeras semanas como recién casada, algo que parece que ha molestado y mucho a sus haters. Anabel ha hecho uso de su perfil de Instagram para responder a todas aquellas personas que la acusan de vivir del cuento y de no trabajar. Anabel Pantoja ha intentado esquivar por todos los medios la polémica pero una serie de desagradables comentarios en una de sus últimas imágenes en redes sociales han provocado que estalle y deje las cosas claras a más de una persona. No sé ni por dónde empezar. Lo primero buenos días a todos y que tengáis una feliz semana. Lo segundo, me he parado a mirar la publicación que subí ayer porque he estado trabajando toda la semana, la mayoría de los comentarios son que no trabajo, que sólo vivo del cuento y del apellido, orgullosa estoy de tener este apellido y la gente que me conoce sabe que no paro. No significa que porque esté o no esté en Sálvame, no trabaje, ha comenzado explicado Anabel Pantoja harta de que todo el mundo la cuestione, incluido Kiko Rivera que le dedicó una demoledoras palabras en su exclusiva para lecturas. Anabel Pantoja ha asegurado que no para ni un segundo. Llewelly, su colección de joyas, la tiene completamente absorbida. La prima de Kiko Rivera ha creado un auténtico imperio fuera de Sálvame. No sólo se ha centrado en la confección de pulseras, anillos y collares. También ha diseñado sus propios bañadores, aptos para todos los cuerpos, así como el exclusivo bolso con el que ha roto por completo Internet. Anabel está cosechando numerosos éxitos y ha confirmado que aunque no comparte todo lo que hace al cabo del día, trabaja de sol a sol para que sus negocios sigan para adelante. Esta semana he estado trabajando en mis colecciones. Aunque no me veáis en Sálvame, trabajo. Es un tema que no me duele pero quiero dejarlo zanjado, respeto muchísimo todos los trabajos. Quería decir que cada uno tiene una vida y esa vida hay que asumirla, yo no voy a retransmitir todo lo que hago. Ha continuado. No ha querido terminar su alegato sin mostrar la rabia que siente por todos los ataques que ha recibido por su físico. Descalificativos que no piensa consentir ni ahora ni nunca ya que se siente realmente orgullosa de su cuerpo. No estoy obligada a dar este tipo de explicaciones pero me ha llamado bastante la atención todos los comentarios negativos sobre mi físico, que si estoy embarazada, que si vaya mierda de abdominales, que si soy un trozo de tocino. No me hace daño pero me parece cruel, sois despreciables. Cada uno hace lo que quiere hacer para sentirse bien, yo no me meto con la gente. No me insultéis más. Ha concluido. Su nula relación con Kiko Rivera. Tras la muerte de Doña Ana, Kiko y Anabel se han vuelto a distanciar. El DJ no ha tenido reparos en romper lazos con su prima y ésta no ha querido entrar al trapo y ha preferido mantenerse en un segundo plano a diferencia de ISA Pantoja. La colaboradora del programa de arte le ha plantado cara a su hermano y considera que está teniendo una actitud muy injusta con ellas. Todo el mundo tiene un límite. Fin iratas le ha plantado cara a su hermano. ¡Gracias!